Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal, si escuchan un pitido es porque estoy grabando otro video Acuérdense que voy a hacer videos para toda la semana, espero que este sea el video para el lunes si no me equivoco Y bueno, este video particularmente es el video que les había prometido hace mucho tiempo, que es un video de consejo Yo antes cuando comencé ya estaba dando consejos, pero literalmente era muy novato Entonces ahora ya ahorita que tengo un nivel 117, que he pasado bastantes partes de la campaña Todavía me falta mucho, todavía me falta mucho por recorrer, pero me siento en la capacidad de poder darle consejos a las personas que estén por debajo de mi Ok, ya me siento un poquito más confiado, también he leído bastantes comentarios de bastantes personas que dicen un montón de cosas que son muy buenas y útiles Y bueno, ¿por qué no? ¿por qué no vamos a decir así? El señor Josh, él sabrá quién es, suscriptor de este canal, puso sus consejos, hubo unos consejos ahí que yo dije No, este no es tan bueno, pero sí puso sus consejos y le agradezco bastante por colaborar mucho con la comunidad de AFK Arena en la parte del Discord Así que hay otros también que les agradezco por colaborar, pero el señor Josh fue el que ayudó en la parte de consejos cuando yo lo había pedido Muy bien, ya habiendo dicho esto, vamos a comenzar Creo que esto es lo más, más importante como consejo primerizo Ustedes que son novatos o ustedes que ya son expertos sabrán que creo que para mí es lo más importante en el juego Y es la cuestión de los héroes Solamente sube 5 héroes ¿Por qué es muy importante? En todos los juegos generalmente te preocupa, te suda la frente Porque tenemos que subir a todos los héroes Esos son muchos recursos, son polvos, son oro Es un montón de cosas que tú te vas gastando Pues en este juego no, este juego rompe esa esquema de subir todos los héroes Y crea una nueva área que se llama el cristal resonante Cuando tú no tienes esta área que se llama el cristal resonante No te tienes que preocupar, la vas a desbloquear en un futuro Pero mientras tanto, mentalízate o piensa que la vas a desbloquear ¿Y qué pasa? Lo que hace el cristal resonante, muy básicamente, aquí te lo pone Los héroes con los 5 niveles más altos entrarán automáticamente en el pentagrama de cristal Puedes agregar un héroe al espacio, lo que subirá su nivel para que sea igual al del héroe tal ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 5 héroes, los héroes más fuertes que tú tengas en tu equipo Van a estar en este pentagrama, o sea, van a estar metidos aquí Y el nivel del héroe más débil, en este caso mi héroe más débil es nivel 180 Vamos a ponerlo como un ejemplo, es nivel 180 Pues el héroe con el nivel más débil, que es nivel 180 Va a compartir ese nivel con todos los héroes que estén acá Hasta el momento ya yo he desbloqueado 23 espacios Por lo tanto, con solamente 5 héroes estoy proyectando el nivel a 23 héroes Es una absoluta barbaridad, ¿ok? Es una absoluta barbaridad la utilidad que tiene esto También una cosa muy importante, que también lo vamos a decir como un consejo Es que los 5 héroes que están acá tienen que ser los héroes que pueden llegar a mayor nivel de tu equipo No tienen que ser los héroes que tú utilizas, mosca con eso No importa si no son los héroes que tú utilizas Lo que importa es que sean los héroes que puedan llegar a mayor nivel ¿Y qué es lo que determina el límite del nivel? Aquí viene parte también de los consejos Lo que limita el límite del nivel es su clasificación o su rareza Cuando son verdes llegan hasta cierto punto Cuando son azules llegan a cierto punto Después está el azul más, morado más, morado, morado más Después está el legendario, que es el amarillito Legendario más, ¿verdad? Después del legendario viene el mítico Mítico más Y después, por último, está el ascendido Que es esto que está acá Ascendido Lo máximo de lo máximo El top de lo top Black green de la green Entonces, ya habiendo dicho esto Con los héroes ascendidos, ¿verdad? Por ende, el máximo, máximo, máximo nivel Como puedes obtener Creo que lo dice por algún lado Porque lo puedes desbloquear por algún sitio Es nivel 224, algo así Lo sabes más o menos por las habilidades Porque aquí en la habilidad te dice Se requiere para desbloquear nivel 221 Pues más o menos por ese nivel 224, creo que es la cuestión Está el nivel máximo Máximo de los héroes Hay otro Hay otras formas Hay otras formas de ver a los héroes Por ejemplo, esto que está acá Vamos a venirlo para acá Vean Ese es el nivel máximo de los héroes Aquí porque ahorita están viendo esto Que son nivel 400 Ese es el nivel máximo de los héroes Cuando son ascendidos Solamente Ascendidos Ya después de eso Existe otro plus De ascendidos Que es Obtener estas estrellas Que están acá Para sacar estas estrellas Que están acá Es repetir el proceso De subir a los héroes ascendidos O sea Aquí lo puedo mostrar Porque ya tengo un héroe ascendido Así que no hay ningún problema Es que el video está listo Ajá Por ejemplo Mi brutus Para yo subirle una estrella De ascendido Tengo que conseguir otro brutus Y con eso le subo una estrella Pero bueno Dos brutus más Y con dos brutus más Otro nivel Y con dos brutus más Otro nivel Y con dos brutus más Otro nivel No es tan complicado Como llevar al héroe En sí a ascendido Pero digamos que lo tienes que repetir Muchísimas veces Para poder tenerlo En su máximo potencial Que es el potencial Que tiene este señor Que está aquí Que este señor que está aquí Yo creo que desde que tengo memoria Está en el top 1 Pero bueno Que es este máximo potencial Que es 1, 2, 3, 4, 5 No sé si se puede hacer más veces Pero lo tienes 5 veces Creo que no Ahí está Nivel 400 Nivel Nivel 400 Supongo yo Supongo yo Voy a hacer suposiciones Que el nivel máximo es Obviamente El nivel 400 Vamos a Vamos a Vamos a hacer estas pequeñas 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 suposiciones Está armado Este carajo está armado Hasta los 10 Lo digo en serio Ajá El nivel máximo Es el nivel 400 Ok Vamos a Vamos a hacer Esa pequeña suposición Bueno Este no se revela Este no le importa Ok Este muestra su equipo Ahí ¿Sabes? Porque yo lo Porque yo lo puedo mostrar Mi equipo Pero bueno Que gracias a Dios Que hay gente como esta Que puede mostrar el equipo Y puedo decirlo Entonces Eso es lo más importante Que yo considero Que deben tener en consideración En este juego Segundo Siempre Que puedan Compren el polvo de la tienda Este polvo de la tienda Es extremadamente útil Al comienzo No lo vas a necesitar Vas a decir Ay para que lo necesito Voy a tener un montón de polvo No lo No lo voy a implementar Ni lo voy a utilizar para nada Pero ya cuando tú vayas subiendo A tus héroes Por ejemplo Yo quiero subir a Lucio De nivel Vas a necesitar 25 mil Son 25 mil de polvo Y nada más Uno tiene 3 mil Va resumiendo de 100 en 100 O sea Que es muy 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 importante Que compres el polvo Cada vez que tú puedas Por oro Honestamente Por oro Vale muchísimo la pena Ahí ya les doy La otra notica Que es comprar por oro Segunda cosa Bastante importante Nunca se gasten Los booster O sea Lo bueno Nunca se gasten Lo que dice Por ejemplo Esto O sea Que dice Les doy Oro en cierto tiempo O les doy polvo En cierto tiempo Nunca se lo gasten A menos que lo vayan A utilizar En este caso Dos horas Porque aquí te dice Que son Aquí eres Dos horas Pero son dos horas Del tiempo Actual Del juego O sea De la parte De la campaña Que tú estás Esto ¿Cómo se llama esto? El temporizador Pues Por lo tanto Vas a obtener Mucho más Si te esperas Un poquito Vas a obtener Mucho más La diferencia Es mínima Indetectable O sea Impercatable Lo digo en serio La diferencia No se nota Para nada Pero Hay diferencia O sea Hay diferencia Y a la vez Que bueno Que lo estás utilizando En un momento En que en realidad Lo vayas a necesitar Y no que se te va a acumular El polvo ahí Y no lo vas a necesitar Y saben Simplemente Utilícenlo Cuando honestamente Lo vayan a utilizar Crean en los consejitos Ese consejo La verdad Está bastante bien Otro consejito más Recuerda que estoy hablando De los consejos Así súper rápidamente Nunca Jamás En sus vidas Compran armaduras Verde Azul Y morada Ni las mejoren Ni siquiera Las armaduras verdes Son completamente inútiles Las armaduras azules Son completamente comida Las armaduras moradas También en cierta forma Son comida Y ya cuando tú comienzas A ir por las legendarias Las legendarias Legendarias peladas Son comida Desde mi punto de vista Las legendarias plus Se podría decir Que son decentes Pero No gasten muchos recursos En ellas Ok Cuando yo digo No gasten muchos recursos Es que cuando tengan a su héroe No cometan este error Por ejemplo Como yo Que yo subí Esto está bien Súbalo Que si dos estrellas Porque dos estrellas No consumen mucho Esto No suman esto Por ejemplo Que si cuatro estrellas Que si no sé qué cosa Porque en realidad No vale para nada la pena No vale para nada la pena Porque estás gastando Recursos Y los recursos en este juego Se consiguen En determinadas cosas O sea Haciendo determinados juegos Haciendo determinados eventos Haciendo determinadas cuestiones Por ende No No les recomiendo Que de verdad mejoren Ninguna de esas armaduras Primero No las compren Y segundo No las mejoren Poco a poco Poco a poco Si ustedes son unas personas activas Y van jugando Les van a salir armaduras Legendarias más Que las van a poder utilizar Y van a poder utilizar Armaduras rojas Y creo que esto es un consejo Que no se lo he oído A muchas personas Pero es muy importante Que lo sepan Y es No malgasten Sus puntos del gremio O sea No malgasten ¿Por qué? Porque la tienda del gremio En realidad Es la que para mí Desde mi punto de vista Te da las armaduras Casi que regaladas Porque estos puntos del gremio No se pueden utilizar En otra cosa Que no sea Comprar la armadura Y te van a salir Armaduras rojas Vean Te van a salir armaduras rojas Por un montón de puntos Obviamente Pero si tú no compraste Desde que comenzaste a jugar Ninguna armadura verde Ninguna armadura azul Ninguna armadura porquería O si nada más la compraste Una sola vez Y compraste la más barata Para claramente hacer Las misiones del mes Pues vas a tener Un montón de puntos Y cuando te comiencen a salir Las armaduras rojas Esperen un momento Se me cayó algo Ajá Cuando este Comiencen a salir Las armaduras rojas Vas a poder comprar Varias armaduras rojas Y son muy importantes Ya que Son el tope de gama De este juego El tope de gama De este juego Por ejemplo Lo que quiero decirlo aquí Es que vean Este hombre Que está aquí Perdón Spoiler No me tiro Este hombre que está acá Tiene la armadura roja Existe otro nivel De armadura roja Que es la armadura roja Con esto Con el bichito Bichito especial Que no me acuerdo Como es Mítica plus Ese es el tope de gama De las armaduras O sea roja Y mítica plus Las armaduras rojas Te van a servir Muchísimo Pero muchísimo 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 Pero hay maneras Y formas De mejorar tu armadura Un ejemplo Yo quiero quedarme Con esta pechera Para toda la vida Pues está Esta palabra Que se llama Mejorar Que puedes mejorar La armadura Y también Está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fortalecer Aquí está la palabra Aquí está la palabra Fortalecer Donde tú Fortaleces Tu equipamiento Obviamente Necesitas un material Especial Que todavía Yo no sé Donde coño Se obtiene Ojo con eso Pero es para que sepan Que por eso Es que vale la pena Tener este tipo De armadura Armaduras rojas Valen Porque se pueden fortalecer Que aumenta El doble La defensa Y un montón de cosas Y que estas Si valen la pena Subirla ¿Ok? Estas si valen Bastante Bastante La pena Subirla Ya que son La segunda Mejor tier De armaduras Que hay La primera Tier Es el mítico Plus Que ya lo acabamos De ver Ahora Tercer consejo Hacer focus En esta área En esta área Que esta acá Todo esto es mierda Nada de esto Lo compren Tal vez los polvos Son útiles Pero no les recomiendo Todo esto es mierda Hacerle focus A Shemira Shemira Es muy importante Se ha demostrado Que Shemira En realidad Es un alto 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 Carry En niveles bajos Niveles medianos Y niveles altos Tanto así Que hay personas Que prefieren Cuando comienzan Las cuentas Reiniciar las cuentas Y hacer focus A Shemira Se hubiera ascendido Ascendido plus Ascendido más Muchísimo más fuerza Y la sacan todas La mayoría La mayoría de las Shemiras La sacan de El laberinto Sé que la primera vez Que tú la compras Tienes que esperar 30 días Pero es que esto es un juego Por tiempo Es un juego por día En otras palabras No te tienes que preocupar Porque la primera Shemira Que tú compres Te va a servir Por esos 30 días Después te vas a poder Seguir sacando Shemiras Etcétera Y es la que considero yo Que es el mayor focus De la tienda De laberinto Eso ya lo dice Ya dije lo de usando booster Vamos a irnos Por la siguiente tienda La siguiente tienda Es la tienda del retador En donde la tienda del retador Cuando alguna vez Cuando la desbloquees Y todo lo demás Mi consejo es Hacer focus A A Talia A Talia Es uno de los mejores Héroes de este juego Duélale que le duela Es uno de los mejores Héroes de este juego Es bastante versátil Tiene bastante DPS Se puede utilizar En casi cualquier cosa ¿Cuál es el problema De todo esto? Que valen muchísimas piezas Y no todo el mundo La va a querer subir Porque es complicado De subirla Hazle focus a Talia Y la única forma De que tú no le hagas focus A Talia Fue como lo que pasó yo Yo no le hice focus a Talia Fue porque yo tenía Un fanclass Literalmente casi que subido Pero ya lo subí Ya lo subí ascendido Y a mí nada más Me importa subirlo Hasta ascendido Por el momento Como ya yo lo subí Ascendido Y ya lo tengo En ascendido Y ahora yo me voy A comenzar a enfocar En Talia Para ir subiendo Mi Talia Poco a poco Podría enfocarme En otras cosas Por ejemplo Como un Red Bull En Red Bull Como sea que se diga La verdad que ya Ya me voy a generar Un nudo En la lengua Pero vamos a ver O sea Yo honestamente Voy a ver si le hago o no Ya les digo yo Que el mejor consejo Es hacerle focus A la señorita Talia Porque Talia de verdad Que vale bastante Bastante la pena Yo la tengo en el equipo Yo la tengo en el equipo Y les digo algo Yo metí hasta Mira tengo míticos Tengo legendarios Los tengo muchísimo más subidos Y es que el daño El daño que hace Talia Más que lo voy a demostrar Y todo La tengo aquí El daño que hace Talia Es buenísimo Es muy 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 bueno Me gustaría poder cambiar Más mi alineación Pero bueno Está Está bien Bueno es para que ustedes vean Ya se murió Grenhul Que creo que es mayor nivel que ella Si no me equivoco Se murió mi Lucio Y ella aguantó y todo lo demás No me importa que no pase esto Yo no estoy aquí para pasar este mapa Simplemente lo que quiero es que Demostrarle es el daño Vean el daño O sea El daño está para alguien Que no es legendario Que no es ascendido Ni nada por el estilo Es altísimo Equivalente Más o menos por acá Tanto Tanto para acá O sea Tanto el daño que logra tanquear Como el daño que logra hacer Simplemente Tomen eso en consideración De que es un héroe Que si lo comienzas a subir Desde temprano Te va a ayudar muchísimo Otra cuestión más Muy importante Tener la lista de amigos llena Y que la lista de amigos No sea la misma lista Que las personas del gremio Estas 30 personas No se vinculan para nada Con las personas del gremio Ok Quiero decir con esto Estas 30 personas Son tus amigos Son tu lista de amigos No tiene por qué ser Tu lista de personas del gremio Y es muy importante Porque estos 30 personas De estos amigos Comparten mercenarios Comparten los mercenarios No solamente comparten los mercenarios Sino que también comparten la biblioteca No solamente comparten la biblioteca Sino que también comparten La tabla de recompensas Y son muchas ventajas Que te dan Si no las tienes repetidas Son 30 personas Por el pecho Que tienes aquí metidas Más las personas en el gremio Que son 55 En otras palabras Tienes alrededor de 50, 60, 70, 80 50, 60, 60 50, 60, 60, 80 85 personas Tienes 85 personas Este es por el nivel del gremio Porque a medida que vas subiendo el gremio Vas a poder meternos Pero son 85 personas Diferentes Que vas a tener Sus diferentes héroes Que vas a tener Sus diferentes Carries Que vas a tener Diferentes ayudas Y Es muy importante Que nunca lo Que nunca los Pegues Los mezcles Para que así Pueden tener Las ventajas De la biblioteca Que son bastante útiles Al comienzo del juego Para poder tener Más mercenarios Que son bastante útiles Que esto es uno De los consejos Que voy a dar Y es Utilicen y emplenen A los mercenarios Para pasar Los mapas Que tienen atascados Aquí va el consejo Utilicen a los mercenarios Para pasar los mapas Que tienen atascados Son bastante útiles Para todo eso Ya también Habiendo dicho esto Lo de los mercenarios Todo lo demás Y lo de los amigos El otro consejo Es que Procuren Que todos sus amigos Tengan Siempre Sean personas activas Porque Cuando una persona No es activa Sino que tiene Tres días AFK Se los van a quitar De las bibliotecas Se los quitan De la biblioteca Y pierden Bonus de poder Pierden Si Pierden poder Con esto También viene la parte De que no creo Que no lo había dicho Pero lo voy a decir Otro consejito más Es Busquen un gremio Lo más rápido posible Los gremios son Muy buenos Para obtener Bastantes ventajas Y bastantes ayudas Al comienzo del juego No porque Ay no es que yo quiero El gremio para hablar paja No 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 Si tú quieres El gremio para hablar paja Eso es otra cosa Si tú quieres hablar Si tú quieres socializar Si tú quieres conversar Esas son otras cuestiones Aquí lo que importa Lo que en realidad Importa del gremio Es Tanto las 55 personas Que están Siendo como 55 amigos Por llamarlo de una forma Como también Como también La parte de la cacería De los monstruos Que es todo esto Que están acá Le van a dar gemas Le van a dar armaduras Le van a dar gemas Y le van a dar armaduras Para poder Subir Mejores armaduras O para simplemente Poder equipar mejor A su héroe El otro consejo Que les voy a dar Es vean guías Para pasar los picos del tiempo Los picos del tiempo Dan bastante buena recompensa Al comienzo Y dan los artefactos De dura Los artefactos de dura Marcan un antes Y un después En los juegos Estos artefactos Marcan un antes Y un después En los juegos Porque dan ventaja Que de verdad Se notan Se notan Se notan Se notan Buscar buenos mercenarios Ya lo dije Perfecto Y perfecto Bueno Creo que por el momento Eso es El conglomerado No, no Mira Me falta un concepto También muy importante No importa No importa el hecho Si al comienzo Comienzan a subir Por ejemplo Comienzan a subir A Zabeas Y los suben Al nivel máximo No importa Porque los héroes Según su categoría O sea Si son míticos O no que se que cosa Siempre que sean De la categoría De héroes De nivel legendario Esto que están acá Esto que están acá Ellos tienen un límite Un taquímetro Algo que no les permite Subir más Por eso es que Mis héroes Están nivel 180 Y Sabes Está nivel 160 Porque este héroe Nada más llega Hasta legendario Más A legendario plus Y Para tu subir Ciertos y determinados héroes Necesitas un legendario plus Como comida Un ejemplo aquí Mire Necesitas un legendario plus Como comida Del elemento Entonces Subir héroes malillos Al inicio No está tan del todo mal Porque los vas a poder Utilizar de comida En un futuro No se tienen que preocupar Por eso Los que si se tienen que preocupar Por subir Y que no cagarla mucho Son los héroes Que son los héroes Que pueden llegar A ascendido Wow Creo que se me atascó el juego Burda Ok Bueno Como se me atascó el juego Como se me quedó pegado Voy a aprovechar esta oportunidad Ajá Para decirles Son los héroes Que pueden llegar a ascendido Ahora sí Creo que no tengo más Nada que decir Excepto No, si tengo algo más que decir Pero no lo puedo demostrar Porque se me acaba de Bloquear O glitchar El juego Lo último que les tengo que decir es Y este es el último consejo Que es muy importante Estén pendientes De comprar armadura mítica En el laberinto En el laberinto Discúlpenme que no se lo puedo demostrar Pero saben Este es el problema De usar los emuladores En el laberinto Este es el último consejo Que les voy a dar Fue muy buen consejo El que me dio una persona Y que de verdad Es un consejo al comienzo Pasen Cuando pasen el laberinto Revisen la tienda Ustedes pueden ver las tiendas Sin necesidad De llegar a ese lugar Y pueden ver Lo que les vende Si consideran Que lo que les vende Es conveniente Ustedes deciden Y van a esa tienda Creo que es la mejor forma De comprar armadura No compren nunca armadura Por gema A su total de precio Eso me parece de verdad Una absurda estupidez Pero si está en oferta Si tiene oferta Si comprenla Porque se están ahorrando Un montón de gemas Y son armaduras Que en realidad Las van a utilizar Que son las armaduras míticas Compren las armaduras míticas Cada vez que puedan En la tienda Cuando están en oferta Cuando están por ahí Y así van equipando Los héroes Creo que es muchísimo mejor Y muchísima más ventaja Da comprar esas armaduras Que en general Reclutar un montón de héroes Las armaduras honestamente Dan un montón de poder Pero un montón de poder Ya después ustedes Se verán cuando Una vez que tengan Por lo menos Un set de armaduras Bastante decente Se pueden volver a plantear A invocar héroes Al inicio es recomendable Invocar héroes Después buscar armaduras Y después O volver a invocar héroes Y después otra vez armaduras Y así va O sea es como un ciclo De que en cierto Y determinado nivel Primero es invocar Después viene armadura Y así va Ahora Sin más nada que decir Y con este glitch Espero que les haya gustado Este video Espero que les resulte Un poco interesante Ya de verdad Creo que dije Un montón de cosas Del juego Pam, 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 pam Por todos lados Sé que me faltaron Cositas Estúpidas Pero es que Si las personas Juegan en general Automáticamente Hay otros consejos Que en realidad No importan Por ejemplo Que el jefe del gremio Hace un ruido Cuando va a lanzar Su habilidad final Y si tú estás jugando En manual Puedes esquivar Esa habilidad Hay cosas como esas Que no les he Que les he omitido Porque yo más que todo Me estoy centrando En el juego manual O sea En automático Perdón En el juego automático Y no en el juego manual Así que bueno Ya después ustedes miran Si hay algún consejo O alguna otra cosa Que creen que omití Por favor Déjenlo en los comentarios Se los agradecería mucho Como ayuda Y ahora sí Se me ha nada que decir Un like se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil